Para algunos es su primera experiencia, para otros su segunda y hasta tercera vez. Estos jóvenes se incorporan a la atención a pacientes sospechosos y positivos a la COVID-19 desde la zona roja del Centro de Aislamiento, habilitado en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Esto es una nueva experiencia, ya que yo soy estudiante de primer año y solamente estuve en el curso escolar tres semanas y representa para mí una nueva experiencia y como decía nuestra Presidenta de la FEU es cuestión de sensibilidad para apoyar a las personas vulnerables. Yo he entrado en la zona roja varias veces, esta no es la primera, ya tengo un poquito de experiencia a ese respecto. Ya los médicos con los que trabajé, las enfermeras, mis antiguos compañeros de trabajo y de equipo, ellos me enseñaron porque enseñan cómo tratar a esas personas, las medidas que hay que tomar con ellos. A largas jornadas de trabajo se entregarán este nuevo grupo, quienes también cumplirán estrictos protocolos para anular todo lo que pudiera implicar contagios. Se conocen personas con historias que chocan, que te llegan, personas que tienen situaciones familiares, personas que están lejos de su familia, que tienen miedo porque están enfermos, personas a las que hay que darle un apoyo emocional. La COVID-19 es una enfermedad que está azotando ahora al mundo, hay muchos muertos, pero me siento reconfortada. Tengo todos los medios de protección, tengo que afrontar muy bien las medidas y muy feliz de estar aquí. El precio del sacrificio más que cansancio les dejará lecciones y una alianza que todos se llevarán por segunda y quizás hasta tercera vez como un tesoro colectivo. Daniel Velázquez, en directo.